Bienvenidos, amigos de Radio María Colombia y a quienes puedan llegar estas palabras. En horas de la mañana del día 20 de enero de 2021, fue la inauguración del nuevo presidente, el número 46, presidente de los Estados Unidos de América. Un acontecimiento absolutamente diferente de lo acostumbrado por varias razones, está el factor de la pandemia, que hace que haya que guardar bastante precaución en las distancias y bueno, en la manera como la gente puede interactuar. Está el factor seguridad, reforzada más que nunca, especialmente después de los acontecimientos del 6 de enero, cuando se dio casi, podríamos decir, una especie de toma del Capitolio. Entonces, la seguridad estaba reforzada intensamente con todo tipo de vallas, más de 20.000 miembros de la Guardia Nacional, etc. Y también inusual, porque rompiendo con una tradición de cerca de 150 años, el presidente Trump y su esposa no estuvieron en la inauguración del nuevo presidente. A nosotros como católicos, más allá de nuestras propias convicciones, nos mueve un impulso de oración. Es una obligación también. Es una obligación porque cuando nosotros hablamos de orar por nuestros superiores civiles, estamos buscando en ellos una expresión, así esto parezca descabellado, una expresión de la presencia y el gobierno de Dios. Efectivamente, la Escritura es muy clara por la voz de San Pedro, por la voz de San Pablo, diciéndonos que hemos de orar por nuestros gobernantes, orar por los que tienen poder, por los que tienen el mando. Así que, repito, independientemente de si estemos o no estemos de acuerdo, de si sea o no de nuestras preferencias, como católicos tenemos el deber de orar. Yo particularmente he realizado y he predicado la oración por Joe Biden pensando no solamente en esto que nos enseña la Sagrada Escritura, sino pensando también en que, de acuerdo con la legislación norteamericana, en caso de faltar el presidente por razón de salud o de muerte, la persona que quedaría a cargo es la vicepresidente, la señora Kamala Harris, que tiene muy claras sus aspiraciones en términos de expandir la agenda abortista, algo que nosotros solo podemos ver con una gran preocupación. El discurso de Biden, en su inauguración, tuvo tres características principales, según reportan las agencias de noticias. Primera, un llamado a la unidad y su deseo de trabajar por la unidad, por la reconciliación en una nación que, indudablemente, se encuentra profundamente dividida y en gran polarización. Segundo, dice, no hay tiempo que perder en esto de contraatacar, desde el punto de vista de políticas públicas y de distribución de vacunas, contraatacar la expansión que sigue siendo acelerada de COVID-19 en ese país. Precisamente, él y la vicepresidenta hicieron un homenaje, se dice hoy, a las más de 400 mil víctimas que ya ha cobrado esta pandemia en ese país. Y además de eso, prometió también trabajar por la economía, un factor duramente golpeado por muchas razones, principalmente, de nuevo, por la pandemia. Es decir, que está en nuestras oraciones por el presidente norteamericano, como también por nuestros gobernantes locales. Los obispos católicos, por su cabeza, Monseñor José Gómez, que es arzobispo de Los Ángeles, enviaron un comunicado indicando que, por supuesto, que quieren trabajar, colaborar con la administración de Joe Biden en lo que a ellos toca, pero que nunca renunciarán a su defensa de la vida desde el primer momento de la concepción. Así que, con estos sentimientos, nos unimos a nuestros católicos de Estados Unidos. Estuvo con ustedes, Fray Nelson Medina.